Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa, como siempre, en vivo y en directo aquí en la red. Esta noche vamos a conversar con Lorena Frías, directora del Instituto de Derechos Humanos, que ya está terminando en un tiempito más, no más, su periodo de seis años al frente del instituto. Lorena, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Hola, buenas noches, Bea. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido estar al frente de un instituto cuando se forma este instituto que pertenece al Estado de Chile. Pero antes quiero hacer un reconocimiento público de algo porque me parece que es bueno ser transparente. Yo formo parte de un consejo, que es un consejo de la sociedad civil, que está presente y de alguna manera le pone ideas encima de la mesa al propio Instituto de Derechos Humanos. Dejando eso en claro, al ser lo más transparente posible, partimos con la entrevista. Lorena, hoy día el foco del país está puesto en Chiloé. Sí. No es primera vez que una región se levanta y se levanta por un caso puntual, pero que se ponen sobre la mesa otras materias que vienen desde hace mucho tiempo solicitadas en esa misma zona y se vuelve un conflicto más complejo. Ha pasado antes con Aysén, con Magallanes, uno recuerda Calama, Freirina, en fin, varias zonas. Ustedes como Instituto de Derechos Humanos están presentes y siguen estos conflictos. ¿Por qué el Instituto de Derechos Humanos en este tipo de conflictos también entra? Porque hay un tema de Derechos Humanos y nosotros lo hemos dicho en los distintos informes. De hecho, en nuestros informes hay una parte que se llama Derechos Humanos y Territorios. Y esto surgió justamente, bueno, tenemos consejeros de regiones que siempre nos alegan también de que desde el centro no se ve lo que está pasando. Y lo que pudimos constatar, y yo creo que está a la raíz de lo que está pasando en las regiones, es que el ejercicio de los derechos humanos en regiones no es igual que en la región metropolitana. ¿En qué sentido? En que se accede con mayor dificultad a la salud, al trabajo, a la educación, muchas veces al cuidado del medio ambiente. Todo cuesta más en regiones. El ejercicio de derechos también. El Estado está más retraído y se sabe menos y por lo tanto las presiones no logran el efecto que debieran lograr. Se avanza menos rápido y lo que al final hay es un problema de centralización que lo que está haciendo es que el chileno o la chilena que vive en Santiago tiene más posibilidades de ejercer sus derechos que aquel que vive en Chiloé. Lorena, usted menciona ciertos aspectos y en la cabeza nuestra, como chilenos, a lo mejor porque tenemos una dictadura encima de hace poco tiempo, el tema de derechos humanos lo cerramos casi exclusivamente con la violación a los derechos humanos en un régimen como una dictadura, en un sistema como una dictadura. Y nos alejamos a lo mejor de este concepto, voy a decir más moderno, a lo mejor no es un concepto adecuado porque desde hace mucho tiempo que se trabaja así, pero es una mirada a lo mejor nueva o más fresca en nuestro país respecto a cuáles son los derechos humanos. Y usted toca salud, educación, vivienda, territorio, medio ambiente. ¿Esos son temas que también se tienen que mirar de la óptica de los derechos humanos? Absolutamente, y hay obligaciones que tiene que cumplir el Estado de Chile en esta materia. Y es cierto, hasta hace un par de años atrás nosotros hicimos una encuesta en el 2011 y el 80% de la población en Chile vinculaba el tema de derechos humanos a las violaciones cometidas durante la dictadura. La gracia es que 5 años después un 80% de la población empieza a identificar el tema de los derechos humanos con el Estado, que debe garantizarlos y respetarlos, con los temas de no discriminación y con los temas de derechos sociales. Y por fin entonces estamos mirando integralmente el tema de los derechos humanos que finalmente pasa por todas las etapas de la vida del ser humano y en todos los ámbitos del ser humano. Y respecto de todos ellos, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar. ¿Y cuál es la mirada que ustedes tienen del Estado hoy día, específicamente lo que está pasando en Chiloé? Yo creo que, bueno, hay distintas cosas. Primero, tenemos que hablar ahí de un desastre medioambiental. No es solo la marea roja y los chilotes y las chilotas hoy día están alzados, no solo por la marea roja, sino que por otros problemas que se derivan de lo que ha pasado con la industria del salmón hace poco. Hubo crisis años atrás. O sea, estamos viendo el impacto que están teniendo las distintas empresas en materia de derechos humanos, que también es un tema de derechos humanos. Las empresas tienen que respetar los derechos humanos. Y por lo tanto ahí nosotros lo que estamos viendo en Chiloé es que el Estado primero tiene una obligación de protección respecto de terceros. Es decir, tiene que tener legislación y fiscalización a las actividades que realiza, por ejemplo, las empresas, ¿no es cierto? ¿Y eso no existe hoy día? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? La evaluación es que es débil la regulación en materia de empresas y derechos humanos. Casi todos los casos que hemos visto tienen alguna relación con esto. Freirina con lo que era la producción, ¿no es cierto?, de cerdo, etc. En Calama ha sido el tema de la minería, en la Araucanía ha sido el tema de las forestales. Es decir, hay un modelo de desarrollo que tiene una forma de inserción que es muy brutal. Esa costa de. Y en esos términos se producen violaciones a los derechos humanos. ¿Y cómo trabaja el instituto ese tipo de temas para planteárselo? Y yo sé que en general lo hace con los temas que ustedes van recopilando o los estudios que hacen para planteárselo a la autoridad. ¿Cómo se produce esa representación de un instituto que es del Estado y que mira y que vigila lo que hace el Estado para hacer presente lo que ve? Tenemos distintas formas de hacer ver, de manifestar nuestra voz. La primera y la más central es el informe anual de derechos humanos. Y allí lo que hay es un recopilado de todo lo que hemos levantado como tema durante el año, pero también de las acciones. Por ejemplo, las misiones de observación. Hoy día nos llegó una carta de Chiloé y nos piden ahora una misión de observación para evaluar el desastre ambiental desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Y quién manda una carta como esa? ¿Cualquier ciudadano puede...? Las organizaciones lo hacen. Y se evalúa y, claro, obviamente dependiendo de la gravedad de la situación, vamos, están allí, la gente del instituto ha estado estos días, pero vamos a hacer seguramente una misión de observación. Bueno, ese es un canal. Ir al lugar donde los ciudadanos dicen nos están afectando en derechos, levantamos información, no solo de esos ciudadanos, también de la autoridad, cruzamos información, la de prensa, entramos, recogemos todo y, de acuerdo a eso, miramos si se están cumpliendo las obligaciones en materia de derechos humanos y hacemos recomendaciones al Estado. Eso en las misiones de observación y en el informe anual. Luego también tenemos atribuciones judiciales que nos permiten, por ejemplo, presentar recursos de protección ante situaciones inminentes, por ejemplo, contra el medio ambiente. No nos ha tocado hasta ahora, pero podríamos eventualmente presentar un recurso de amparo por afectación al medio ambiente. Y lo hacemos también a través de nuestras investigaciones y también a través de la prensa, porque finalmente el instituto que es, es una voz desde los derechos humanos.